¿Qué fue a ellos? Trabajando mucho, siendo exigente primero conmigo mismo, perfeccionando mucho mi trabajo, no teniendo miedo a que te puedan llegar a escuchar y puedan llegar a gustar eso. Y sí hay, existen reclamos o algunos rechazos, pero por cosas mínimas que puedes pulir y que puedes mejorar. Yo creo que lo mejor es escuchar a la gente y a la gente que sabe más que todo. Eso. El hecho de haber empezado ambos tan jóvenes en el mundo del arte, de la música, y el hecho de haber soñado también en grande, ¿habrá sido el motor para llegar hasta donde están? Empezamos contigo, Aneta. Yo creo que sí. El hecho de no tener miedo, como decía Eduardo, el animarse, arriesgarse, a probar suerte, a ver qué pasa. Y te das cuenta que en Bolivia hay muy buena preparación, hay mucho talento y no tenemos por qué hacernos menos. Es ir y demostrar que uno puede. Eso es todo. A nivel personal, ¿no? Y luego la gente se da cuenta. Así es. La diferencia es que nosotros nos hacemos en terreno. No vamos a una escuela o tal para poder aprender. O sea, nos hacemos en terreno y es una formación que tenemos en sí los bolivianos en todo, hasta en la conducción. Hablo de conducción de autos y demás. O sea, yo creo que somos muy buenos en lo que hacemos, pero porque nos lo buscamos. Yo en todo momento, y no es por quedar bien acá en cámaras ni contigo, en todo momento defiendo a mi gente boliviana. Porque yo sé, yo sé lo que es capaz de hacer. Y ya lo ha demostrado. Lo que pasa es que a veces somos un poco callados. Y no decimos. ¿No es tímido? Sí. ¿No? No sé qué pasa. Bueno, y es que una de las reglas es cero timidez cuando uno sale fuera del país y hay que arriesgarse, pues, a tocar puertas y decir, aquí estoy, por favor, véanme, ¿no? Claro, no te queda de otra. Estás solo, tienes que arreglártelas. Tienes que perder el miedo. Eso es un hecho. Así es. Bueno, a ver, Anette, en este momento decir que trabajas en TV Azteca es muy sencillo, suena sencillo, pero todo ese proceso que habrás atravesado está bien digno de contarlo. Sí, es un proceso largo. Ya casi llevo cinco años en TV Azteca. La entrada fue como bailarina. O sea, originalmente fue como bailarina. Ya ahí bailando estuve dos años y medio en Venga la Alegría. Me di cuenta que me gustaba la televisión. Pero ya la parte de producción, la parte de reportajes, de conducción, un poquito más allá que en la parte de danza. Entonces, y también la danza es muy limitada en cuestión de edad, de físico y de tiempo. Me di cuenta que tenía que empezar a hacer otra cosa. Yo aquí estudié Administración de Empresas, ya con el título, como que uno se puede defender un poco más. Y empecé a tomar clases de actuación, de dicción principalmente, porque tenía que neutralizar el acento. Allá la R, la doble L, se pronuncia diferente. Entonces, de dicción, de actuación, tomé un taller de edad. ¿Todo es en México? Todo en México. Mientras bailaba, tomaba estos talleres. Cuando ya dije, ok, hora de probar, renuncié. Renuncié a Venga la Alegría. No tenía nada. Renuncié así, sin tener nada. Y a las dos semanas me hablan de a quien corresponda. El señor Jorge Garralda, que es uno de los comunicólogos más respetados en México. Y me da la oportunidad de hacer reportajes con artesanos. Es un área social. Con artesanos y de turismo, pero a nivel cultural. Entonces, ahí aprendo todo. Me empiezan a enseñar, empiezo a hacer reportajes. Y me fue muy bien con el señor Garralda. Me dio la oportunidad de presentar mi sección en el foro, que se fue como el primer paso en la conducción. Y ya después de estar dos años ahí, me vuelven a hablar de Venga la Alegría, pero ya como reporte. Ya como reporte. Claro, claro. El productor me dijo, es que tú eres de acá, me dijo, tú eres de la familia de Venga la Alegría. Y es un orgullo para nosotros que desde estar como bailarina, vuelvas en otra faceta y la gente le va a encantar. Decía, ya vamos a hablar de eso porque tiene un programa de turismo y va a mostrar nuestro país en el foro. Pero bueno, Eduardo, en el caso tuyo, seguro ya tienes la nacionalidad española para poder trabajar como lo haces, ¿no? Está solicitada la nacionalidad española. Tengo lo que es la residencia indefinida, o sea, definitiva, perdón. Sí he solicitado recientemente lo que es eso. Y también tengo posibilidades de poder viajar a Estados Unidos y poder hacer también... Yo te pregunto esto, porque son miles de bolivianos que miran a España, ¿no? Pero pocos logran alcanzar sus sueños, sus objetivos, sus metas. Tú eres un privilegiado. Sí, muy trabajador, como muchos de los bolivianos que han ido. Han ido a trabajar bastante, cada uno en un tipo de trabajo diferente. Pero yo creo que sobresaliendo cada uno en lo que hace. Y yo soy muy orgullosa en eso, de que ahora está muy complicada la cosa de trabajo en España. Pero en una empresa grande, que existan bolivianos trabajando, se quedan. Porque son los que trabajan. Y eso de verdad lo digo, de verdad que conozco a mucha gente. Y deben saber ellos, ¿no? Deben saber ellos que los bolivianos somos trabajadores. Somos trabajadores. Ya se destacan por eso. ¿En México también? Totalmente. Sí. En México hay muchos músicos y médicos bolivianos de excelente nivel. Claro. Tú vas a los mejores hospitales y te atienden bolivianos. Y yo soy la más feliz porque me da más confianza. ¿Y en qué áreas en España se destacan los bolivianos? Un tiempo se destacaba en el área de la construcción, que fue la burbuja inmobiliaria, que hubo bastante tiempo. Y ahora en empresas, en todo tipo de empresas. Otra vez la cosa es que somos muy manitas. O sea, no estamos, lo que decías, un momento estudiar para aprender, nos adaptamos. Estamos día y noche hasta poder aprenderlo. Y después, el profesional que está al lado tuyo, ya puede requerir tus servicios y tal vez te puede dejar en su puesto por el mismo hecho de que te has sobresalido y te has empeñado en aprender, ¿no? Que viva Bolivia. Oscarito. Tenemos preguntas de José, el alto para ambos. En el entendido que los bolivianos somos muy trabajadores, pero el aspecto legal a veces es limitante. ¿Cómo se hace para trabajar con todas las cosas claras en países como España o en México? Bueno, lo principal es conseguir el FM3 en México, en el caso de México, que es la vista de trabajo, que te lo pueda dar cualquier empresa o cualquier entidad. Entonces, una vez que tú consigues el FM3, tienes que sí esperar dos, tres años hasta que puedas tener la FM2 y luego ya quizás pedir la nacionalidad. Es un proceso de muchos años, pero no es imposible. Las empresas, como tú dices, ven tu capacidad y te contratan. Y te contratan. Originalmente mi FM3 me la sacó una agencia de modelos y yo aquí en Bolivia no trabajaba como modelo, ni siquiera. Pero me vieron, vieron algunas fotos, había creo algo de potencial y me dieron los papeles. Sí, hay, siempre hay formas. Yo les digo a los bolivianos, siempre hay formas. Y es eso, es encantar con tu trabajo a la gente, a las empresas, que ellos apuestan y tienen que hacerte todo el trámite. Allá hay mucho, o sea, entró mucho por el tema de la inmigración. De esa manera esperaban lo que era el arraigo, que son, si no me equivoco, cinco años y te dan lo que es la residencia temporal. Esa residencia temporal te la dan mediante un contrato de trabajo. Exactamente. Y bueno, de ahí se va extendiendo y demás. Yo, después de tres, tres tarjetas de residencia temporal por la empresa, ya me sacaron lo que es la residencia definitiva para poder solicitar lo que es la nacionalidad. Sí, nosotros también sacamos después de como tres o cuatro años la nacionalidad, manteniendo la nacionalidad boliviana. Nos permitieron tener las dos nacionalidades y ya obviamente en México eso nos permite libertad total. Claro, para poder trabajar y hacer varias cosas. A ver, Anette, también llegaste al cine, porque trabajaste la película La Mosquita Muerta con Daniel Nichir. Sí, claro que sí. Ahí trabajé como bailarina, también fue, eso fue hace muchos años. Era una como comedia musical, la película, y yo era bailarina en aquella película. Tuve el placer, por única vez, no sé si se volverá a repetir, de ir a verme al cine. Claro, es una maravilla, es una maravilla. Claro, una maravilla. Salomitas. Sí, claro, sí, no. A ver, Eduardo, a ti te tocó vivir un sismo que ya se ha marcado tu vida. Esto ha sido en Lorca, en España. Te impactó tanto que inclusive llegaste a componer una canción que se ha convertido en el tema de la Cruz Roja. Y ha sido interpretada por artistas como David Bisbal. A ver, podemos, voy a pedir, voy a pedir que me pongan el tema de fondo. Sí, 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 me doce a pegar. Wow, sabes que sí, ¿verdad? Se nos pone chinita la piel Escuchen, escuchen esa voz Explícame por qué Todo cambió, se derrumbó Templo mi piel Me haces saber Tierra que es tu dolor Crillita estás Y es tu tumbar Quieres llorar Wow, bueno, lo que te vendrá a la mente, Eduardo, porque son imágenes reales, nos decías, y esa voz del niño es impresionante. Mira, o sea, fueron muchas cosas que pasaron con esta canción, te las resumo. Pasa lo del sismo, estaba grabándole el disco y componiéndole las canciones al niño que es Sergio Almagro, de 10 años, y en ese proceso yo sabía que él era de Murcia donde pasó lo de Lorca. Y dije, ¿qué mejor componer una canción con la mirada de un niño? Porque, ¿qué dice un niño a todo esto? ¿Cómo entender? O sea, no sé por qué pasa esto. ¿Ya? Y hablando también de la tierra, o sea, le estamos haciendo daño, ¿vale? Las preguntas que se va haciendo. Y traté de reflejarlo en él. Debo, debo, o sea, estaba súper admirado de que en 48 horas que se compuso la canción, se produjo, lo traje al niño a grabar al estudio. ¿Sabes qué? Es que venga un niño de 10 años y le dé la letra y le diga, ¿puedes aprenderte esta canción? Sí. Graba, graba, graba el video y se sube, se publica. ¡Qué niño! Él está ahora mismo sacando su producción con la colaboración de... Una cosa adherida a esto fue la llamada de Juan Carlos Calderón, un compositor... A ver, Juan Carlos Calderón, rapidito para que nos expliques, es un compositor muy, muy famoso, muy querido, muy admirado, no solamente en España, sino en el mundo. A ver, ¿qué canciones ha compuesto? Para que la gente también entre en acción. Sartas Amarillas, Nino Bravo, La Incondicional, Fría Como el Viento, Luis Miguel. Después, canciones de Eres Tú, Tómame o Déjame de Mosedades, o sea, un montón, María Conchita, Alonso, todos los éxitos de éxitos, la verdad. Y Eres Tú, por ejemplo, está entre las doce canciones más, o sea, más catalogadas en Eurovisión, en todo Eurovisión que ha habido. Es el número doce. Y es una persona muy sencilla, la verdad. ¿Cómo es tu relación con él? Muy bien. Es una persona mayor, pero me ha sabido acoger bien y he llegado a entenderme. A veces, en quince minutos, tengo que entenderle la idea melódica que él tiene, para poderla plasmar a un violín, o a la misma realidad. A ver si nos ayudas en algún momento a traerlo a Bolivia para hacerle aquí una entrevista. Me gustaría, me gustaría. En casi el medio día ya vamos a hablar de ello. Oscarito, adelante. Bueno, esta vez, desde Oruro, Luis pregunta a ambos también. ¿Piensan en algún momento retornar a Bolivia, munidos de todos esos conocimientos, para compartirnos con nuestra gente? Yo creo que sí. Eventualmente sí. Mi esposo y yo somos bolivianos, somos paseños, y definitivamente este es nuestro hogar. Es lo que estamos haciendo. O sea, yo, yo, realmente, ese proyecto que tengo es porque quiero estar más cerca de Bolivia, y ahora con la tecnología que tenemos de internet y demás, es mucho más fácil estar conectados, y llegar y poder, poder plasmar en cada persona lo que es la música nuestra, tanto de aquí, y que todos nosotros nos ayudemos para llevarla afuera. Es espectacular. Yo sé que vamos, yo sé, y aparte volver, claro que voy a volver. O sea, tengo que volver a mi tierra. Eso es. A ver, Anet, ahora sí, entre las actividades que haces en la televisión, también estás con un programa de turismo, y eso quiero que nos cuentes. Vas a mostrar lo mejor de Bolivia también al mundo. Así es. Estoy muy feliz por poder hacer eso. Yo pedí vacaciones a mi productor de allá y me dijo, ah, pero con una condición, ¿me traes un reportaje de tu ciudad? Claro. Feliz de la vida, encantada. Claro. Entonces, yo tengo una sección de turismo, todas las semanas me dedico a viajar en México, a diferentes lugares de México. Y en esta ocasión, vamos a hacer la excepción, y vamos a llevar un reportaje de La Paz, Bolivia. Entonces, ya me fui a grabar, me está ayudando mi cuñado Andrés Rojas, que estudió cine también en Argentina.